FedEx alrededor del mundo tiene 450 mil empleados contratados directamente con una flota de aviones de 690 aeronaves es la línea aérea más grande que existe en el mundo y tenemos más de 180 mil camiones que nos ayudan a cubrir toda la red terrestre para mover los casi 15 millones de paquetes diarios que manejamos diariamente en nuestra red de alrededor de los 220 países que cubrimos ¿Los mayores clientes en qué países se encuentran? Están repartidos por todo el mundo, tenemos grandes clientes en todos los países en todos los continentes, no existe un país en particular que genere la mayor cantidad pero obviamente Estados Unidos es el país que mayor volumen nos genera ¿La central donde ustedes concentran toda la operación, por ejemplo, para atender a América Latina? Bueno, en Memphis está el hub central de FedEx y nosotros ahora con el lanzamiento de nuestro avión Miami va a ser un punto de entrada importante para los Estados Unidos y para atender también todo lo que son las cargas que lleguen a Sudamérica ¿Cómo se hace el control interno de seguridad que tiene en estos momentos la compañía precisamente cuando los países todos los días tienen una regulación muy férrea para evitar precisamente contaminaciones de las cargas? Bueno, la verdad que no existe un único procedimiento tal como dices tú Cada país tiene regulaciones independientes, cada país tiene sus particularidades y lo que hace FedEx es alinearse a las legislaciones de cada uno de los países y cumplir al 100% con todos los estándares que se nos exigen cada uno de los países y en las operaciones en las que estamos En Colombia, ¿cuánto personal tienen y cuánto queda en la ciudad de Medellín, la base de Medellín? En Colombia tenemos hoy una base de aproximadamente 300 empleados y en Medellín particularmente ahora con la apertura del nuevo centro que tenemos en el aeropuerto en la nueva rampa que tenemos en el aeropuerto estamos llegando casi a los 45 o 50 empleados ¿La capacidad de carga del nuevo avión que van a destinar a la ruta carguera en la ciudad de Medellín, en Río Negro? Bueno, la capacidad de carga son alrededor de 100.000, 120.000 libras el vuelo que hoy día estamos operando acá, Boeing 767 que está operando en esta nueva ruta a Miami, Bogotá, Medellín, Miami ¿Y está debidamente acondicionado para el transporte de flores que requieren refrigeración? Absolutamente, el principal foco de este vuelo está en los perecederos y principalmente en las flores de Medellín y Bogotá y también en las flores de Medellín, en las flores de Medellín, en las flores de Medellín, en las flores de Medellín y Bogotá